Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Jessica para aquellos que no me conocen. Les doy las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Te pido que si no te has suscrito, que te suscribas a mi canal. Si no le has dado like, que le des like, que presiones la campanita para que cada que suba un video puedas ser notificado y no te vayas a perder ninguno de estos videos. Y hoy quiero compartir con ustedes los regalos que recibí del día de mi cumpleaños. Así que si les interesa, por favor quédense conmigo. Y bueno, quiero compartir primeramente lo que me regaló mi hija. Su nombre es Alia. Y estos regalos, unos me llegaron por correo, otros me los regaló mi hija. Así que quiero compartir con ustedes. Entonces, miren, este es el primero que me regaló para cuando ande en el jardín. Este siempre tomando agua y agua de limón y así cositas. Entonces este me lo regaló ella. Miren, venía con este otro por si quiero tomar algo caliente, algo frío. Así que se me hizo muy bonito, especialmente por las flores que tiene. Y el color me encanta. También porque tiene dedos, puede ser caliente y puede ser frío. Así que se me hace algo muy bonito. Y bueno, otra de las cosas que me regaló ella es estas velas. Miren. Esta es pineapple, Lily, es de piña. La otra es esta y es de coco con limón. Y me regaló estos. Así que me gustaron mucho. Para cuando andemos ahí, te compras. Me regaló este para mi teléfono. Porque este se pone atrás del teléfono y se puede parar el teléfono. Cuando tomas una foto, video, puedes agarrarlo de aquí. Así es que está muy bonito. Y también me dio esta tarjeta. Miren qué bonita. Está bien bonita. Con puras suculentas. Y pues aquí ella me puso algunas palabras bonitas. Y bueno, estos son los regalos que ella me dio. También me regaló una planta. Pero desafortunadamente no pudo agarrarla. No pudo obtenerla. Ya que hemos estado encerrados aquí en la casa. Porque nos dio el COVID a los tres. Entonces, lo que pensé que era una gripa que compartí con ustedes. No era gripa, era COVID. Y apenas el día de mi cumpleaños, el 21, fue que yo me sentía mal. Y tuve que ir a chequearme. Y me hicieron la prueba. Y resulté que estaba positiva. Y de ahí pues fue mi esposo y mi hija. Así que hemos estado aquí malitos. Unos días estamos sintiéndonos un poco mejor. Y otros días sentimos otros síntomas. Así que ha sido un poquito frustrante. De que no podemos hacer mucho. Nos cansamos muy pronto. Nos agitamos rápido. No sé si ustedes han tenido COVID. Así que a todos nos da diferente. Yo tuve síntomas que mi esposo y mi hija no tuvieron. Y ellos tuvieron síntomas que yo no tuve. Yo perdí el olor y perdí el sabor. Ellos no. Así que es muy difícil. Porque son diferentes síntomas. Pero sí, uno que sí tenemos en común es que nos agitamos muy pronto. No podemos hacer mucho. No he podido salir. No he podido hacer nada en mi jardín. No he podido siquiera revisar las plantas. Porque con un poco que ando caminando, me agito y se me empieza a como hacer, como presionar el pecho. Así que estoy tranquila. Estoy aquí nada más. Y bueno, quiero compartir con ustedes los regalos que me dio Perla. Gracias, Perlita. Ella me regaló primeramente esta pálida. Miren qué belleza de pálida. Me la regaló. Me llegó antes de mi cumpleaños. Pero como les digo, estuve muy mala y no les pude grabar hasta ahora. Entonces, miren qué bonita. Se me anda resbalando. Miren qué preciosa. Por fin está la pálida en mi colección. Y estoy muy contenta porque, pues, aparte es una grandota. Miren qué grandota está. Está muy preciosa. Gracias, amiga, por este regalo tan precioso. También ella me regaló esta alocasia. Y ya les voy a dejar el nombre. No recuerdo su nombre, pero miren. Esta también me la mandó. Y esta también me mandó. Esta también es una alocasia. Miren qué preciosa. Miren qué bella. Así que muchas gracias, Perlita, por siempre estar al pendiente. Ya sé que estás en México. Estás de vacaciones. Pero muchas gracias te doy por estos obsequios que me has dado para el día de mi cumpleaños. Entonces, quiero compartir también otro regalo que me llegó. Y este no es de Perlita. Este es de la abuela Tere. Ella tiene su canal. Les invito a cada uno de ustedes que vaya a su canal. Vaya a visitarla. Ella está empezando y pues quiero apoyarla. Yo le digo a mi pretty lady porque ella siempre desde el principio ha sido muy linda conmigo. Y me mandó esto. Miren. Y parece, todavía no he podido plantarlo. Pero miren, parece que ahí ya viene brotando algo. Entonces, quiero plantarlo. Ojalá que pueda, por lo menos, agarrar un poco de sustrato y meterla para que vaya ella agarrando. Esta es una alocasia. Esta es de las que crecen grandotas, gigantes. Así que vamos a estar plantando esto. Ojalá que pronto. Y para ver el crecimiento de ella. Estoy emocionada de ver cuán grande se pone. Cómo crece de bonita. Así que gracias a my pretty lady por este obsequio. Estoy muy emocionada por ver esto crecer. Y dar su fruto. Y les doy muchas, muchas gracias porque se han acordado de mí en mi cumpleaños. Y estoy feliz, feliz, feliz. So, thank you pretty ladies. Si no han ido a ver su canal, les invito. Aquí les voy a dejar el nombre de su canal para que vayan a visitar su canal. Y la apoyemos. Y por último, quiero compartirles una que yo me obsequié. Aparte de las otras que me llegaron antes de mi cumpleaños. Esta me llegó después. Y esta es la Black Velvet. Esta está bien preciosa. Siempre que llegan en correo es normal que algunas hojas se caigan. Pero miren. Llegó muy bien. Muy bonita. Así que sí. Tiene. Se siente como terciopelo. Y pues sí. Esta es otra que adquirí para mi colección de alocacias. No sé. Me ha dado algo por las alocacias últimamente. Y pues me llama mucho, mucho la atención su follaje. Y los colores que tiene. Aparte de los. ¿Cómo se llama? La hoja como es. Algunas son de unos colores muy bonitos. Otras son de una textura muy bonita. Muy diferente. Así que estos son los regalos que quería yo compartir con ustedes. Dejarles saber que estamos bien. No he grabado por esta situación que estamos ahorita. Que estamos malitos. No puedo salir a hacer mucho. No puedo. Sí, no puedo hacer mucho aún aquí en casa. Pero quería compartir con ustedes. Quería pedirles que sigan orando por mi salud. Por la salud de mi esposo y la de mi hija. Mis otras hijas pues no estuvieron alrededor de nosotros. Gracias a Dios ellas no se han contagiado con esto. Y pues para mi cumpleaños pues no pudieron ellas estar acá. Así que ya después. Después estaremos reuniéndonos. Y pues sí, les doy muchas, muchas gracias. Es un video muy corto. Pero no quería dejarlos en espera. Quería compartir esto con ustedes. Me hace falta hacer videos, subir videos. Y pues muchas gracias por todo el apoyo. Estamos orando, estamos pidiéndole a Dios día a día que nos libre de cualquier cosa que nos quiera venir con el COVID. Porque pues muchos saben, es algo que mucha gente ha perdido la vida. Y nosotros estamos cada día pidiéndole a Dios que nos cubra. Y que nos guarde y nos cuide. Así que me despido de ustedes en este día. Y gracias de nuevo por estar en mi canal. Por el apoyo. Aquellas que no conocen a Perla. Les voy a dejar el nombre de su canal. Y vayan a visitar a Abuela Tere. Así que bueno, me despido. Que Dios les bendiga. Hasta luego.